Suenan muchos posibles refuerzos para el Barça como Jadon Sancho, Bruno Guimaraes, Popovich, entre otros. También vamos a tocar la actualidad del primer equipo, quienes son los laterales preparados para subir. Karol Aengren Hansen lamentablemente es baja, pero por otra parte Salma Parabielo recibe el alta médica. Vamos a repasar estas declaraciones de Rafa Márquez y Giraldez y también el parón de selecciones. ¡Vamos! Empezamos con Pedri porque Fernando Polo informa que ya está en la recta final de su recuperación, que las pruebas han mostrado que su lesión está 100% curada y que la próxima semana va a entrenar con el grupo. Esto es una gran noticia porque su ausencia se ha notado bastante en el centro del campo, no se ha hecho bastante falta en el equipo y recibir su alta médica va a ser un plus, va a ser un añadido, pero vamos a decir máxima precaución. Lo digo por su historial de lesiones, así que hay que ir con cuidado, no hay que apresurarnos, pero lo bueno es que ya va a estar de vuelta pronto. Uno de los jugadores que estuvo sonando no hace mucho fue Jadon Sancho, que informa a Sport que el Barça no va a hacer ningún movimiento para la sesión del jugador durante el mercado de fichajes en invierno y que su entorno se ha puesto en contacto con el Barça y otros clubes europeos, pero tendría que salir alguien para que la operación sea posible. Evidentemente la situación económica va a seguir condicionando y un fichaje de la magnitud de Sancho requeriría otra salida. Tendría que ver quién en ese caso, pero como no va a ser a un corto plazo, no para este mercado que está próximo en enero, habría que esperar cuáles son las posibilidades de cara a la siguiente temporada. Sería un buen refuerzo, pero habría que analizar, como digo, los movimientos con respecto a entradas y salidas. Otro de los que suenan es Bruno Guimaraes e informa a Toni João Martí que cuando renovó con el Newcastle había una cláusula Barça, que sería de un precio de 65 a 75 millones de rescisión y que la normal es de 100 para cualquier equipo. Es una cantidad que sigue siendo difícil de alcanzar ahora mismo y que Bruno no pierde la ilusión de vestir algún día de azulgrana y que lo privado no oculta, que le encantaría fichar por el Barça. Bueno, si es su máximo deseo, me imagino que esperará. También, según los movimientos que realiza el club, yo me imagino que el Barça internamente podría comunicarle, eh, te vamos a fichar, pero espérate. Pero si al final no hay interés, tendrá que decantarse por otro equipo. Sería un refuerzo interesante, pero como dije antes, la situación económica sigue condicionando y habría que ver, porque estoy de acuerdo en que 65 o 75 millones directamente de una cláusula creo que ahora mismo es inasumible. Habrá una batalla entre el Barça, el Borussia Dortmund y el Madrid. Esto sería por Matija Popovic, así lo informa Gianluca Di Marchio, que al final dice que son los equipos interesados por este delantero de 17 años y de 1 metro 96 de altura. He visto unos cuantos highlights y, claro, evidentemente eso no es como para sacar una conclusión del jugador, pero sí que es muy interesante. Y está bien, me parece bien que el Barça esté atento a ese tipo de promesas de esos jugadores que al final apuntan alto y habría que ver por qué se termina decantando. Para nuestro centro de campo ha sonado infinidad de jugadores y uno de ellos es Fede Redondo. Informa Sport que el centrocampista de Argentinos Juniors de solo 20 años finaliza contrato en diciembre de 2024 y que en los últimos meses ha llamado la atención de clubes como el Barça, el Ajax, pero que el Madrid es el que está mejor posicionado por todos los vinculantes familiares que tiene y eso va a ser complicado que nos pueda elegir. Bueno, pues ya está. Al final, que venga, quien quiera venir. Está bien que el club lo sondee, siempre es bueno tener alternativas, ir barajando opciones de cara a posibles futuros fichajes. Ahí está bien el club porque veo que está muy atento a esos jugadores jóvenes para que luego no paguemos millonadas una vez que se consoliden. Pero evidentemente, no todos van a elegir al Barça, pero siempre es bueno tener ese abanico de opciones. No es una sorpresa que el Barça está buscando reforzarse en ambos laterales e informa Gabriel Sanz que Alex Valle es una opción para el lateral izquierdo y que tiene el visto bueno de Xavi. Eso es muy importante, que tenga su beneplácito y se lo ha ganado por rendimiento. Actualmente se encuentra cedido en del Levante y está destacando, tiene muy buenos minutos, buena participación. Y eso es importante y me alegra porque yo siempre he sido partidario de que es un lateral izquierdo muy interesante y le veo bastante futuro en el primer equipo y espero que pueda ser así. Sí, son varias informaciones ya con el tiempo que van coincidiendo lo mismo y espero que pueda tener su oportunidad. Del izquierdo pasamos al derecho y es que Héctor Ford está creciendo a pasos agigantados y podría dar el salto al primer equipo para ser el lateral derecho suplente de Joao Cancelo. Así lo informa Jordi Batalla y básicamente lo mismo. Veo un lateral con muchísimas cualidades, ya está demostrando en el Barça Letic de Rafa Márquez es una firme apuesta en el lateral derecho y a ver, obviamente al igual que Alex Valle debe tener más experiencia, la va a adquirir, va a seguir aprendiendo pero sería muy importante que empiece a tener dinámica con el primer equipo y a falta de esa imposibilidad de poder fichar constantemente y no tener digamos ese fondo de armario respecto a fichajes, iremos de cantera. Tenemos bastante futuro en casa y jugadores que actualmente en presente ya están demostrando hay que apostar por ellos y ojalá que también pueda tener su oportunidad en el primer equipo. Los servicios médicos del Barça están en constante comunicación con Vito Roque para saber cómo va su recuperación, así lo informa Anaís Martí Herrero y que no son tan optimistas como André Curí que había dicho anteriormente que demoraría unas cuatro semanas pero lo que sí aseguran es que va progresando correctamente y que podría regresar en diciembre. Claro, esto ya va más acorde a todas las informaciones que salieron inicialmente sobre los plazos de recuperación para esa lesión que tuvo lamentablemente la parte negativa sería digamos que ya no regresaría con tanto rodaje, ritmo de competición en enero ya sea la fecha que sea en la que se incorpora el Barça pero la parte positiva es que quizás el hecho de no tener partidos y digo positiva entre comillas porque no recibiría tantas faltas no sería más propensa a una recaída y bueno, podría llegar al club, podría acoplarse seguir recuperándose a cabo en caso de que no esté 100% preparado y veremos cómo va evolucionando su lesión. En el Barça femení hay una de cal y otra de arena primero, Salma Parabiello recibe el alta médica y es una gran noticia es una baja sensible que se sintió su ausencia en la zona de ataque en ese desborde, esa velocidad y gol que nos ofrece el equipo así que su incorporación es una buena noticia veremos si Giraldes la pone como titular el día de mañana yo en lo personal no creo pero creo que sí va a tener determinados minutos así que me alegro bastante de que pueda estar de vuelta con el equipo por otra parte Karola en Graham Hansen tiene un esguince en el tobillo derecho y como siempre es baja y su evolución marcará su disponibilidad y es una lástima una pena porque siempre tiene un muy buen inicio de temporada lo sabe mostrando en estadísticas en su aporte en lo futbolístico en el juego en goles, en asistencias así que es una ausencia que se va a notar bastante en la zona de derecha principalmente y me preocupa porque el tiempo la duración de su baja va a ser según el grado que sea ese esguince esperemos que no sea tan grave que dure lo menos posible y pronta y buena recuperación a todo esto ha salido la convocatoria del Barça a Famaní que consta de 18 jugadoras y primera vez que no hay ninguna del B de la cantera como dije Salma para Bielo esa novedad que ha recibido la alta médica y Karoline Graham Hansen es la ausencia por lo demás y a falta de algunas recuperaciones que faltan están las habituales mañana el Barça a Famaní juega contra el Atlético de Madrid y habrá dos giraldes donde vamos a repasar sus declaraciones a continuación empieza diciendo nos toca el Atlético de Madrid que es un gran rival y nos espera un partido difícil creo que quienes puedan ir a Enares disfrutarán porque son dos equipos atrevidos y valientes con propuestas similares por cómo pueden adaptarse a diferentes contextos a partir de ahí lo que debemos hacer es dar nuestra mejor versión como equipo y dominar todos los registros para tener opción de ganar que es nuestro objetivo es una responsabilidad la que tenemos preparándonos de la mejor manera y para mí la frase ha sido la motivación está en cada partido que jugamos lo que queremos es ganar sea en casa o fuera bien porque se nota que el Barça a Famaní siempre tiene ese objetivo siempre sale a ganar siempre sale a proponer y evidentemente como menciona el Atlético de Madrid es un rival que nos pone complicaciones hay veces que hemos ganado con resultados más agultados pero siempre es un equipo que es complicado y para el espectador neutral va a ser un muy buen partido lo recomiendo bastante y bueno me parece un muy buen análisis acertado y se nota como siempre que Giraldes tiene muy bien estudiado al rival mañana el Barça Letic juega contra el Teruel y también ha hablado Rafa Márquez que dice es ir a buscar el triunfo y tres puntos que nos han dado la confianza no hay que perderla a seguir esforzándonos y compitiendo para intentar conseguirlos y poder hacerles daño por lo que hemos analizado es un equipo físicamente fuerte de una envergadura de mucha altura juego muy directo y jugadores que tienen calidad en el medio campo no va a ser un partido fácil no va a ser un equipo fácil tenemos algunas bajas importantes aún pero creo que con lo que tenemos hay confianza en poder sacar un buen resultado para mí la frase ha sido el equipo intentado hacer las cosas bien pero los resultados no están acompañando ¿por qué he elegido eso? porque me parece que es un análisis correcto veo al Barça Letic proponiendo con un buen estilo de juego siempre tratando de hacer dominadores pero no siempre el resultado ha favorecido entonces hay que mejorar esos detalles hay que ser más contundentes también de cara a portería y eso es algo que aquí también menciona porque dice el grupo ha trabajado bien durante la semana y la actitud siempre ha sido bastante buena esperando que tengamos un buen resultado a seguir con nuestra filosofía ser poseedores de la pelota dominadores del juego intentar no darles oportunidades a ellos y sobre todo ser más contundentes al frente cuando tengamos la oportunidad de hacerles daño este punto que menciona aquí también es importante que es el hecho de no darle oportunidades al rival a veces estamos un poco imprecisos o cometemos un error en concreto que nos cuesta el hecho de encajar y ahí sí que el partido se pone más cuesta arriba por lo demás creo que es un buen análisis ha definido muy bien al rival me gusta lo que dice Rafa Márquez que hay que ir a por el triunfo jugamos en casa hay que aprovechar eso que no suele ir mejor ese local y ojalá que saquemos esta vez que el resultado nos acompañe con respecto al parón de selecciones Portugal le ganó 3 a 2 a Eslovaquia Joao Cancelo fue titular y Joao Félix empezaba como suplente finalmente entró al minuto 65 mientras que nuestro lateral derecho jugó todo el partido es ahí donde quiero hacer un punto porque creo que tiene bastante sobrecarga de minutos yo espero que para el siguiente pueda descansar veo a Joao Félix que últimamente está saliendo desde el banquillo con Portugal y es bueno porque de esa manera se está dosificando no se está desgastando de cara a cuando juegue contra el Barça pero sí que espero que puedan tener un descanso por lo menos Joao Cancelo y me alegra de que al final se hayan clasificado directamente a la Eurocopa así que nada espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de dejar su like también su comentario aquí abajo para saber qué es lo que opinan sobre cualquiera de los temas que hemos tocado no se olviden de suscribirse que me estarían ayudando y apoyando bastante ya nos vemos en el siguiente ¡Beau!